Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Este video se trata de un caso escalofriante que sucedió a finales del siglo XX en California, Estados Unidos. Hoy vamos a ver la historia de Colleen Stan. El guión para este video está más que nada basado en la autobiografía hecha por la mismísima víctima, así que tenemos los hechos de la mano de la persona que lo sufrió. También leí el libro hecho por Christine McQuire y Carla Norton, llamado Víctima Perfecta. Así que este guión está también basado en ese libro. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Colleen J. Stan, nacida con el apellido Lashley, nació el 31 de diciembre de 1956 en California, Estados Unidos. A pesar de provenir de una familia cristiana y ser creyente en Dios, los padres de Colleen estaban divorciados. Algo todavía poco común en aquella época. Ella creció junto con su madre, sus dos hermanas y su padrastro, visitando frecuentemente a su padre. El 12 de diciembre de 1973 se casó con Tom Stan, un hombre de 22 años en aquel entonces, mientras que ella tenía tan solo 16, a punto de ser 17. Imaginen que siquiera para llevar a cabo la ceremonia tuvieron que pedir la aprobación de su padre. Más allá de ese detalle, se mudaron juntos y de ahí las cosas fueron a peor. El matrimonio no duró demasiado. Su madre era dueña de una pensión en California y allí conoció a Alice y Bobby, una pareja oriunda de Oklahoma de la cual se hizo muy cercana. En 1977 decidió mudarse con ellos a la ciudad de Eugene, en Oregon, dejando atrás a su esposo, del cual no se divorció legalmente, solo decidió irse. Con apenas 20 años, Colleen era una joven terca, impulsiva e insegura sobre qué quería para su futuro. Una joven que solo se preocupaba por el ahí y el ahora. Esto no lo digo yo, lo dice ella misma en su biografía coescrita con Jim Green. Colleen se describe con aquellas palabras. La mañana del 19 de mayo de 1977, Colleen decidió viajar a Westwood, California, a ver a su amiga Linda Smith de sorpresa por su cumpleaños. En aquel viaje además visitaría a su amiga Sarah y a su cuñada Sandra. A pesar de que era una mala idea ir sola y de que varias personas le advirtieron que no lo hiciera, Colleen ya se había decidido en ir. Aquel día se despidió de su novio, a quien le prometió estar de vuelta en Oregon el domingo para una fiesta con los padres de él, y se dirigió a su departamento para preparar su mochila. Colleen contaba con un auto en muy malas condiciones y no tenía dinero para un ticket de autobús, por lo que decidió hacer hitchhiking, a lo que en Argentina le decimos hacer dedo o auto-stop. Ella ya contaba con experiencia en el tema, ya que Colleen ya había hecho hitchhiking antes junto con Bobby y Alice. Esta no era su primera vez y sabía perfectamente cómo hacerlo de manera segura. De hecho, a su novio de aquel momento justamente lo conoció mientras hacía esto, por los bosques de Oregon. Finalmente fue Alice quien la alcanzó hasta la ruta Interestatal 5, donde comenzó su viaje y el camino hacia la tortura. Colleen llegó a la Interestatal 5 a las 7 de la mañana, y le esperaban casi 8 horas de viaje hasta Westwood. Primero viajó 27 kilómetros junto con un estudiante universitario hasta Cottage Grove. Una vez ahí, se bajó del auto y subió a un camión que transportaba cajas de jugo, quienes la llevaron hasta Red Buff. El camión era conducido por dos hombres y uno de ellos se propasó con Colleen, engañándola para que se esconda en un control policial y para tocarla e intentar besarla. Sin embargo, Colleen no se dejó intimidar por aquella experiencia, que quizá podría haber sido la primera gran señal de no seguir con el viaje. Pero para ese momento, ya había recorrido 500 kilómetros de los 650 que separaban Eugene de Westwood. Por lo que decidió continuar. Una vez en Red Buff, en la intersección de la Interestatal 5 y la autopista 36, Colleen decidió esperar al próximo auto al que se subiría. Dejó pasar dos vehículos que le habían ofrecido un viaje, decidiendo tomar más precauciones debido al incidente con el camionero, y no viajar a solas con hombres. Finalmente, un Dodge Colt azul de dos puertas frenó junto a Colleen. Sus pasajeros eran Cameron Hooker, un joven apenas cuatro años más grande que Colleen, que viajaba junto a su esposa, Janice, y su bebé. Evidentemente, personas que parecían muy confiables desde afuera, digamos. Una familia feliz, una familia que viajaba y que solamente quería darle un aventón. Con este contexto, entonces, ahora sí, pasamos al día de los hechos. Ella confiaba en que se trataba solamente de eso, de una familia con su bebé, así que Colleen decidió subir al auto de los Hooker, quienes le ofrecieron llevarla a Westwood. Condujeron así cuatro kilómetros hasta que decidieron frenar en una estación de servicio en Pines Creek, donde Colleen cuenta que, mientras estaba en el baño, una voz en su cabeza le dijo que saltara por la ventana del baño y huyera. Pero no le hizo caso a esta intuición y volvió al auto de los Hooker. Cuando se sentó en el asiento trasero, Colleen vio que había una extraña caja de madera a su lado, que no estaba antes ahí. Esa fue la gran última señal de que debía huir, pero no lo hizo. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de seguir, y quiero decir que a veces la intuición, la vocecita en la cabeza que te dice quizá no vayas con estas personas, muchas veces es más bien tu cerebro reconociendo actitudes extrañas sin que te des cuenta. Y Colleen debería haber seguido esa intuición. Pero de vuelta, parecían una familia normal. Una vez de vuelta en camino a la altura del Parque Nacional Volcánico Lassen, los Hooker le preguntaron a Colleen si le molestaba frenar un momento en el parque para ver las cuevas de hielo. Colleen les dijo que no había problema. Cameron Hooker entonces dobló a la derecha y se adentró en una calle de tierra dentro del bosque hasta llegar a un arroyo. Los Hooker bajaron del auto, pero Colleen se quedó dentro a esperar. Fue allí cuando todo comenzó. Pero en vez de contárselos, voy a leerles lo que escribió. Miré por la ventana y pude ver a la mujer y al bebé en el arroyo. Pero el hombre no estaba a la vista. Por solo un segundo le había perdido el rastro. De repente, el asiento frente a mí fue lanzado hacia adelante y el hombre saltó al asiento trasero conmigo. Un cuchillo de carnicero grande y afilado estaba en su mano y presionaba contra mi garganta. Pon tus manos sobre tu cabeza, ordenó. Me congelé de miedo. Todo lo que podía pensar era, oh, Dios mío, no puedo creer que me esté pasando esto. Estaba petrificada y no podía moverme. Mi mente se encontraba en estado de shock cuando la adrenalina comenzó a bombear a través de mis arterias. Pon tus manos sobre tu cabeza, dijo de nuevo, mientras empujaba el cuchillo con más fuerza contra mi garganta. Hice lo que me dijo. Inconscientemente me di cuenta de que ambos estábamos temblando. Yo estaba temblando de miedo, mientras que él probablemente temblaba de nerviosismo. Un par de esposas salieron de su mochila y pasaron ante mis ojos. Rápidamente una muñeca y luego la otra fueron esposadas detrás de mi espalda. Ahora yo estaba cautiva sin forma de escapar. Temía que este fuera el principio del fin para mí. Iba a morir. El hombre recogió el cuchillo y lo colocó contra mi garganta de nuevo. ¿Vas a hacer lo que te digo? Estaba petrificada y no podía hablar, así que solo pude asentir con la cabeza. Luego aseguró una venda de tela sobre mis ojos. Me puso algo sobre la cabeza y cara que se ajustaban como un arnés. Una ancha correa de cuero cubría mi boca y rodeaba mi cabeza. Otra correa pasaba por debajo de mi mandíbula. Dos correas adicionales subieron por los lados de mi nariz y se unieron en mi frente. Desde mi frente la correa continuó sobre la parte superior de mi cabeza y se aseguró a la correa ancha en la parte posterior de mi cabeza. Ahora mi mandíbula estaba bloqueada de forma segura en su lugar, lo que me impedía abrir la boca para gritar. Por último, me ató los tobillos con una cuerda. La velocidad y precisión de sus movimientos indicaban que el hombre estaba bien ensayado. Esto no fue un secuestro ad hoc. En cambio, el hombre había colocado las restricciones en su automóvil de antemano. Pensé en la situación y me di cuenta de que la pareja había estado cazando presas y yo era su captura. Mi mente todavía se encontraba en shock. No podía creer lo que me estaba pasando. Sin que yo lo supiera, lo peor aún estaba por venir. Ahora se hizo evidente el propósito de la extraña caja en el asiento trasero a mi lado. La caja de 20 libras funcionó como una trampa, con un orificio redondo diseñado para caber alrededor de mi cuello. Con la caja en posición abierta, la mitad del semicírculo estaba en la tapa, mientras que la otra mitad estaba en la base de la caja. Dos pestillos aseguraron la caja principal evitando que entren sonidos ligeros y aire fresco. La cabeza humana contiene cuatro de los cinco sentidos. Dentro de la caja, mi visión, oído, gusto y olfato fueron suprimidos y eliminados. Mi visión era de oscuridad. El sonido era amortiguado. El sabor era de una mordaza de cuero y el olor era de espuma y alfombra. Mi sentido del tacto no se vio afectado por la caja de la cabeza. Podía sentir el dispositivo sofocante en mi cabeza, las esposas en mi muñeca y la cuerda en mis tobillos. Como la mujer no dijo nada, concluí que ella sabía de antemano del complot para secuestrarme. Por alguna razón desconocida, colocó al bebé encima del saco de dormir que me cubría. Cuando el bebé empezó a llorar, ella lo tomó de vuelta. Podía sentir el auto moviéndose sobre el camino de tierra y girando a la derecha hacia la carretera. Nos dirigimos hacia el oeste de regreso por la montaña, hacia Red Buff. Ya que no podía oír hablar al hombre o a la mujer, supuse que conducían en silencio. Incluso si hubieran hablado, no estoy segura de haber podido escucharlos. Seguimos manejando hasta que el auto hizo una serie de giros bruscos y se detuvo de repente. El motor se apagó, el hombre salió esta vez y la mujer y el bebé se quedaron conmigo en el auto. Después de un minuto o dos, el hombre volvió y sonaba como si la mujer con el bebé, supongo, salió y se alejó. Ahora estaba sola con el hombre. Se sentó en el asiento trasero conmigo y abrió la caja principal. Siéntate, ordenó con voz severa. ¿Vas a hacer lo que te digo? Sí, respondí con los dientes apretados detrás de la mordaza. Mis tobillos estaban desatados, pero la mordaza la venda y las manos permanecieron atadas. Sal del auto, ordenó. Una vez fuera del auto. Me agarró de los hombros por detrás y me guió hacia adelante. Así fue como Colleen fue secuestrada y llevada a la casa de los hooker, donde la llevaron al sótano. Es a partir de este momento del video donde voy a pedirles discreción por lo que estoy por describirles. Sepan que acá empieza la parte más fea y descriptiva del caso. Así que si quieren salteárselo, les voy a dejar los minutos en el video, acá en la pantalla o abajo en la línea de tiempo, lo pueden ver. Una vez en el sótano, la desnudaron y colgaron del techo por sus muñecas. Luego los hooker procedieron a tener sexo frente a ella, mientras Cameron Hooker la azotaba con un látigo. Así comenzaron largos meses de tortura, donde Colleen pasaba casi todas las horas del día atada en el sótano y con la cabeza dentro de aquella caja sensorial. Una vez al día, alrededor de las 8 de la noche, Cameron Hooker bajaba al sótano para torturarla de distintas formas. Usualmente la colgaba de las muñecas al techo, pero también la azotaba y manoseaba. Una vez intentó electrocutarla sin éxito. Debajo suyo, Colleen tenía un soporte que a veces Hooker le sacaba para ver cómo pataleaban el aire, únicamente sostenida de las muñecas. Luego de la tortura colgada, Hooker la ponía dentro de la caja, la cual a su vez tenía una caja especialmente diseñada para su cabeza. Que si bien por cómo estaba posicionada no requería que sostuviera con su cuerpo el peso de la misma, le dolía tenerla puesta, más que nada por el hecho de que no podía respirar. Al quejarse y quejarse por horas dentro de esta caja, Hooker le preguntó qué le pasaba. Y cuando ella le dijo pidiéndole que la dejara tomar aire, él la encerró de nuevo y con un objeto que no pudo identificar, hizo que estuviera aún más apretada. Que sus costillas no pudieran expandirse y por lo tanto le impidiera respirar aún más. Se preguntarán dentro de todo esto entonces, ¿quién es Cameron Hooker? Cameron Hooker nació en Alturas, California el 5 de noviembre de 1953. Sus padres se habían mudado de Arkansas en busca de una vida mejor. Harold y Lorena Hooker eran personas sencillas, una familia de clase baja que apenas tenía suficiente para comer. Mientras Cameron crecía, se mudaban cada dos o tres años. Su padre buscaba trabajo en construcciones o aserraderos, cosa que él copiaría en su vida adulta. Y su madre generalmente se quedaba en casa para cuidarlo a él y a su hermano menor, Dexter. Si bien Cameron Hooker y su hermano vivían vidas relativamente buenas y eran cuidados por sus padres, lo que más les afectaba en aquel momento era tener que mudarse constantemente. Hooker era en un principio descrito como un niño alegre y callado, pero en ocasiones también muy amigable. Era la clase de chico que hacía chistes con sus compañeros, quería hacerlos reír. Su lado sociable parece haber cambiado por completo, sin embargo, cuando la familia Hooker compró una propiedad al sur de Red Bluff en 1969 y finalmente puso su casa móvil en una dirección permanente. En su nueva escuela y ya habiendo pegado el estirón, a Hooker le empezaron a hacer bullying, a desplazarlo porque no se veía convencionalmente atractivo o porque no se vestía a la moda. En esta etapa no tenía un grupo de amigos ni participaba de actividades extracurriculares. Lo que sí hacía era ir a clases de taller, usar herramientas y máquinas para construir. En todo lo demás realmente no destacaba mucho. Para ese tiempo, Hooker había comenzado a fantasear. Especialmente deseaba tener control completo sobre otra persona. Deseaba que alguien le temiera. Cada vez esta fijación crecía más y más, añadiendo todo lo que la pornografía le enseñaba. Buscaba brutalidad, posesión y sumar objetos específicos para torturar a sus víctimas sexuales. Aunque claro que estaba lejos de cumplir algo así en ese momento. Cuando se graduó de la escuela secundaria en el 72, Cameron Hooker comenzó a trabajar en el aserradero local, Diamond Lands Corporation. Su actitud de todas formas no cambió. Seguía siendo un hombre callado y para las mujeres de alrededor, poco atractivo. Pero mientras esto sucedía en el exterior, en la mente de Hooker, él seguía siendo el hombre dominante de un montón de mujeres a quienes castigaban sus fantasías. Había comenzado a planear volver sus fantasías una realidad. En 1973, un amigo en común le presentó a Janice, una joven ingenua e insegura con pelo castaño rizado, anteojos e inmadura. Después de todo, tenía apenas 15 años. Al ser mucho más joven que Hooker, a él no le resultaba amenazante. Y lo que a otras personas les parecía un hombre sin mucho que ofrecer, a Janice se le hacía alguien irresistible. Especialmente porque en la escuela los otros chicos la trataban mal. Nadie había sido tan amable con ella como esta nueva persona que había conocido. Así que comenzaron a salir juntos a hacer cosas de pareja. Tenían varias cosas en común, pero principalmente que no tenían muchos amigos y que en realidad no destacaban. Pero también que ninguno era originario de Red Bluff. La familia de Janice se había mudado del área de San José unos años antes. Se habían instalado en una casa diminuta, no muy lejos de la de los Hooker, con un huerto y no mucho más. Al igual que Hooker, Janice vivía en un entorno rural y creció con una familia que no ponía mucho énfasis en la educación y nunca tenía mucho dinero. Janice era la menor de cuatro hijos y no recuerda a sus padres como cálidos o demostrativos. Su padre trabajaba demasiado y no le prestaba mucha atención, casi ni estaba en casa. Tampoco su madre, a quien describe como una mujer estricta y recriminatoria. Janice estaba a cargo principalmente de su hermana mayor, Lisa. Lisa la cuidó y le enseñó a coser, pero Janice dice que también albergaba sentimientos de celos y resentimiento hacia su hermana mayor. Sentía que Lisa siempre era la favorita. Janice buscaba atención. Cuando todavía era bastante chica, Janice tuvo un ataque de epilepsia y lo relacionó con la falta de atención de sus padres. Ella pensaba que su padre creía que las personas que tenían epilepsia estaban poseídas por demonios, por lo que tuvo que mantenerse alejada de él. Cualquiera que sea la causa, Janice recuerda sentirse rechazada. Recordaba que le decían que era estúpida, pero rara vez le decían que la amaban. Estas experiencias formaron una personalidad sumisa e insegura. Sus primeras relaciones afectivas con chicos estuvieron marcadas por el miedo al rechazo. Por esto es que unos meses después de haber empezado su relación con Hooker, cuando él le propuso algo peculiar, no lo dudó tanto como otro tipo de persona lo haría. Lo que le propuso Hooker era que quería colgarla, suspenderla de las muñecas en un árbol y sin ropa. Él, por supuesto, le mintió. Le dijo que sus otras novias lo habían dejado hacer esto, que mucha gente lo hacía. Y claro, Janice, que le tenía un miedo terrible al rechazo, pensó que si no hacía esto o cualquier otra cosa que él le dijera, la iba a dejar. Así que le dijo que sí. Hooker la llevó a las montañas cercanas, la ató con sus esposas de cuero hechas a mano y la colgó. Pero Janice estaba asustada, las esposas de cuero le cortaban las muñecas, el dolor le bajaba por los brazos y la espalda. Pero Hooker se mostró tan cariñoso y feliz cuando la bajó del árbol, que fue más fácil para ella estar de acuerdo la siguiente vez que quiso hacer lo mismo. Estas excursiones al bosque se convirtieron en eventos regulares. Dos o tres veces al mes llevaba a Janice a los bosques del condado de Tejama para experimentar. Cameron la ataba, la estacaba al suelo o a las ramas de los árboles. No le gustaba a ella, le dolía, le era incómodo, pero simplemente lo soportaba porque una vez que terminaba, Hooker se ponía muy cariñoso y feliz. Parecía que valía la pena el dolor temporal. Pronto comenzó a usar látigos y la golpeó. No lo suficientemente fuerte como para dejar marcas permanentes. Tuvo cuidado con eso, solo ronchas. Ella no pensó que Hooker realmente la lastimaría y él parecía saber lo que estaba haciendo. Así que cuando él quiso amarrarla y sumergirla en el arroyo, ella estuvo de acuerdo. Fue una experiencia horrible, un roce con la muerte al ahogarse que Janice nunca olvidaría. Aún así tenía demasiado miedo de contarle a sus padres. Estaba demasiado asustada de contarle a alguien más lo que estaba pasando. Pero en especial a ellos que ni siquiera parecían darle importancia a otros temas de su vida. El sexo, los latigazos, las fotos que le tomaba. Ella sabía que no estaba bien. Al decirles todo esto, podría provocar que la castigaran y que la obligaran a dejar a Hooker para siempre. Y Janice no quería eso. Por más que la torturara de a momentos, él seguía siendo el chico más amable que hubiera conocido en su vida. También era la persona que más atención le había dado hasta el momento. Y claramente no quería perderlo a él y a esa seguridad que le daba. Aparte de estas veces en las que la torturaba sexualmente para complacer las fantasías que tenía, el resto de la relación era bastante normal. Al ser Hooker más grande que ella, le mostró lugares que nunca había visto. Cosas que nunca había hecho. Lo que sigue reafirmando la dependencia que Janice tenía hacia él. Pasado ya más de un año juntos, Janice decidió hacer algo para que Hooker no perdiera el interés en ella. Así que le dijo que estaba embarazada. Y que requería que se comprometieran. Por supuesto que esto de que estaba embarazada era una mentira. Imaginen la impresión que dejó Hooker en la familia de Janice que la dejaron casarse a los 16 años, mientras que su hermana mayor había tenido que esperar hasta cumplir la mayoría de edad. Los padres de Janice estaban entusiasmados con este matrimonio. O, más bien, como ella lo percibía, sus padres querían deshacerse de ella, así que le habían dado permiso a Hooker para llevársela. Y también les dieron 500 dólares de regalo de bodas para que no volvieran por un tiempo. Así que el 18 de enero de 1975 se casaron en Reno, Nevada. Quizá la boda había sido demasiado esperanzadora para la vida que ambos estaban buscando tener. Janice dejó la escuela secundaria a los 17 años. Y Hooker dijo que seguiría el camino de constructor o leñador. Pero eso no era más que una distracción para el verdadero objetivo en su vida. El cual era captar a más mujeres para cumplir todas sus perversiones. Así que de más estaría a decir que no tenían vidas llenas de lujos. Se mudaron juntos a un departamento barato y siguieron con sus vidas de casados. Detrás de lo que sus vecinos podían ver había una pareja de sádicos. O, más bien, eso era lo que buscaba Hooker. Experimentando día a día con cosas aún peores. Llegaban momentos en los que, en medio de sus sesiones, Hooker estrangulaba a Janice hasta que se desmayaba. No mucho después de haberse casado cuando Janice y Hooker tuvieron una pelea, él se enojó tanto que le puso un cuchillo en la garganta y le preguntó si quería morir. En otra ocasión le mostró una noticia en un diario que, al parecer, recolectaba, la cual era de una horrible crucifixión. Y le dijo que si alguna vez la mataba, así lo haría. A Janice le resultaba cada vez más difícil ignorar la posibilidad de que su marido la matara. Los dos primeros años de matrimonio, ella trató de cumplir las extrañas fantasías de su esposo, siendo cada vez más sumisa a sus demandas. Pero cuando Hooker sacó una máscara de gas de ejército, con los ojos y orificios de ventilación tapados con cinta adhesiva, ella se resistió. La máscara claramente la aterrorizaba y Hooker tuvo que amordazarla para evitar que gritara cuando él se la colocó sobre la cabeza, evidentemente contra su voluntad. Los experimentos de Hooker parecían volverse cada vez más violentos, más extraños. Aunque tenía miedo de enfrentarse a él y negarse, Janice ya no estaba tan interesada en participar. Era demasiado doloroso. Tal vez el temor de Janice la convirtió en una pareja menos emocionante o tal vez Hooker simplemente se estaba aburriendo de ella. Parece ser de cualquier manera que no era suficiente con una sola persona para satisfacer sus antojos. En cualquier caso, Hooker empezó a hablar de una fantasía que tenía desde hacía mucho tiempo. Quería traer a la casa a una tercera persona, otra mujer que se sometiera a sus experimentos sadomasoquistas, una chica que no pudiera decir que no. Básicamente estaba planteando la idea de secuestrar a una chica y quería que Janice dijera que sí. Hooker solía leer mucho el periódico y por un momento pensó que podría poner un anuncio y quizá atraer a alguien que no estuviera tal cual forzada. Aunque había algunos cuantos problemas, los cuales recaían más que nada en el cobro. Era caro publicar en el diario y más aún con detalles. También podía pasar que quien respondiera quisiera plata a cambio. Así pasó los días pensando en cómo por fin comenzar a llevar a cabo lo que quería. Mientras Hooker se preocupaba por la logística de encontrar y mantener a otra mujer, a Janice le preocupaba que esta tercera persona fuera una amenaza para su matrimonio. A pesar de estos hábitos que tenían, Janice todavía sentía que amaba a su esposo. Se había vuelto tan dependiente de Hooker que apenas podía imaginar estar sin él. Entonces, aunque la alivió la idea de que concentrara los actos más dolorosos, especialmente los aborcamientos en otra persona, insistió en que no debería haber relaciones sexuales entre su esposo y esta otra mujer. Eran marido y mujer y como ella lo veía, la verdadera intimidad debería estar reservada únicamente para ellos. De ahí surgía la idea esta de que solamente podían tener sexo anal para que no traicionara el matrimonio. No está claro exactamente cómo o cuándo ocurrió, pero finalmente Hooker y Janice llegaron a un acuerdo. Fue un intercambio. Él podría secuestrar a alguien si ella también pudiera tener a alguien. Ella quería un bebé. Para entonces, ya llevaban un buen tiempo juntos y habían encontrado un domicilio mejor. Estaba en la calle 1140 Oak Street. Era una casa chica de dos dormitorios con patios al frente y atrás, pisos de madera, un comedor y un sótano. El sótano era muy chiquito, pero serviría para lo que necesitaban. Con tablas del aserradero Diamond en el que trabajaba, Hooker construyó una mesa ancha que serviría de plataforma. Puso ganchos en cada esquina para que las esposas de cuero que había hecho pudieran sujetarse fácilmente cuando quisiera vigilar a Janice. Puso ganchos adicionales en una viga en el techo para colgar. Y luego construyó la caja principal. Era un artilugio fuerte y pesado. Sorprendentemente pesado. Con grandes bisagras de metal y paredes dobles. Hizo que Janice bajara para probarlo y efectivamente el orificio del cuello era del tamaño correcto y se cerraba como debería. En realidad, eso es lo que él pensaba y supongo que lo que él quería que pasara, pero era un agujero muy, muy apretado. De todas formas, no todo lo que hizo salió como lo planeaba. Aunque los preparativos de Hooker fueron muchos y sus planes estaban dentro de todo bien pensados, encontrar a la persona adecuada no fue tan fácil. Janice quedó embarazada y tuvo a su bebé, una niña, en el otoño de 1976, pero Hooker aún no había logrado para entonces cumplir con su parte del trato. Tenía todo el equipo listo en el auto, incluso había acechado a algunas mujeres, les había tomado fotos, pero ninguna de ellas había funcionado. Cada vez que estaba a punto de lograrlo, algo le salía mal. Pero el 19 de mayo de 1977, la suerte de Cameron Hooker cambió. Al final de su turno en Diamond, llegó a casa del trabajo como de costumbre alrededor de las 4. Recogió a su esposa y a su bebé y se fueron a dar una vuelta. Condujeron alrededor durante media hora más o menos y luego la vio. De pie al costado de Antelope Boulevard se encontraba Colleen Stan. Hooker se detuvo y se ofreció a llevarla. El resto de la historia ya la conocen. Colleen confió en ellos y quizá de no haber sido porque tenían un bebé, no se habría subido nunca a ese auto. El primer mes que Colleen estuvo en la caja, en el sótano, lo único que hicieron fue darle un plato de comida y agua. No la bañaban ni lavaban sus dientes. También había dejado de menstruar. Pasaba los días escuchando a los patrones de su alrededor. Por ejemplo, todas las mañanas podía escuchar un auto irse. De esta forma había comenzado a reconocer cuándo era de día y cuándo era de noche. Janice ocasionalmente le daba bebidas o hablaba desde lejos, pero no era más que una sombra para Colleen. Fue recién a los tres meses que Hooker decidió que sería una buena idea darle un baño a la joven. Por supuesto que no desaprovechó la oportunidad de hacer algo perverso. Puso su cámara en el baño, llevó a Colleen, le ató las manos a la espalda, le tapó la venda que tenía en los ojos con cinta adhesiva, le tapó la boca y le ató las piernas a un palo de escoba. Luego la puso boca abajo en el agua. Colleen no podía levantarse porque el palo de la escoba alojado en el borde de la bañera le impedía levantar las rodillas debajo de ella. Hooker hundió su cabeza hasta que ya no pudo contener la respiración. Cuando cesaron las burbujas y empezó a chupar agua, la levantó por el pelo y la sumergió de nuevo. Mientras la mojaba, una y otra vez aprovechó la oportunidad para enfocar su cámara, la cual ya había cargado con película y tenía a mano, y sacar algunas fotos. La sumergió más de 20 veces mientras seguía tomando las fotos. Cuando finalmente se le permitió sentarse y recuperar el aliento, comenzó a respirar con mucho dolor. Por órdenes de Hooker, Janice debió arreglarle el pelo a Colleen o al menos intentarlo. Realmente cinco meses transpirando en una caja y sin mañarse es una buena forma de hacer que el pelo quede terriblemente sucio y anudado. Estaba enredado, enmarañado y sucio, y la cinta además había dejado un residuo pegajoso en él. El acondicionador regular para el pelo solo tuvo un efecto insignificante, por lo que Janice trató de ponerle aceite vegetal. Todavía no podía peinar los nudos, así que se dio por vencida y tomó las tijeras. Cortó un nudo y luego otro, hasta que finalmente cortó unos 12 centímetros de pelo. Meses más tarde, en enero de 1978, las cosas cambiaron cuando Colleen fue sacada de la caja y Hooker la obligó a firmar un contrato donde ella aceptaba ser su esclava. En aquel contrato se estableció que el nuevo nombre de Colleen sería Kay, o Ka, y que ella solo podía referirse a Hooker como Master, o sea Amo. También tenía prohibido hablar, excepto cuando se le hablara directamente. Este contrato de esclavos no era más que un invento que había visto en una de sus revistas, más del estilo roleplay que algo verdadero. Pero él lo copió con una máquina de escribir alquilada y se lo mostró a Colleen como si fuera real. Le explicó que la compañía sabía que estaba ahí y que debía firmar. Este grupo se suponía que se encargaba de la trata de personas y la venta de esclavos, y que si no firmaba, entonces se la llevarían ellos. Para que no pasara eso, debía registrarla. A Colleen la situación se le hacía rara de muchas maneras, pero claramente no estaba en condiciones de oponerse demasiado, así que terminó firmando, no sin antes hacer varias preguntas. A partir de aquel contrato fue cuando Hooker comenzó a violar a Colleen repetidas veces al día. Sin embargo, por respeto a su esposa, nunca hubo penetración vaginal, sino que Hooker se dedicó a violarla anal y oralmente. Fue también en aquel mismo año cuando la familia se mudó a una casa rodante en Red Buff, California. Y esta es la parte donde la situación de Colleen cambia directamente a lo que habrán visto en el título. Como no había sótano en este lugar, ella fue encerrada en un ataúd debajo de la cama de los Hooker por el resto de sus años de cautiverio. Solamente dejándola salir de esta caja algunas horas del día para alimentarla, dejarla ir al baño y obviamente abusar de ella. Incluso Colleen estuvo encerrada en el ataúd debajo de la cama mientras Janice Hooker dio a luz a su segundo hijo justo arriba de ella. Colleen aguantó de esta forma siete años secuestrada. Y no fue solo por las condiciones en las cuales la mantenían, sino además porque Hooker le había dicho que formaban parte de una secta llamada La Compañía, la cual le seguía el rastro a la familia de Colleen. De esa manera, Hooker la amenazaba con hacer daño a su familia y amigos si ella intentaba rebelarse o escapar. Fue justamente ese terror a que dañaran a su familia lo que hizo que Colleen sea sumamente obediente a todo lo que los Hooker le pedían. De a poco, con el tiempo, consiguió ganar más libertad y no pasar tantas horas en el ataúd. Llegó incluso un momento en el que Colleen podía pasear por la casa y el jardín. A pesar de que tuvo múltiples instancias en las que pudo huir, el miedo que tenía por su familia le impedía hacerlo. Colleen era tan cooperativa con los Hooker que incluso la dejaron visitar a su familia en 1981. Ella visitó a sus padres junto a Cameron Hooker, quien dijo ser su novio. Ambos engañaron a los padres de Colleen para hacerles creer que ella había huido por voluntad propia. Pero la familia creía que estaba involucrada en un culto debido a su ropa hecha a mano y su forma de comportarse. Recapitulando, Colleen estaba secuestrada contra su voluntad porque ella creía que un culto estaba siguiendo a su familia. Y la familia de Colleen, por su parte, no sabía que estaba secuestrada, sino que creían que era ella la que estaba involucrada en un culto. Para ese entonces, Colleen ya era conocida como parte de la familia también por vecinos y amigos. Pero los Hooker decían que era la niñera que vivía en la casa con ellos. Hacia un tiempo, había nacido la segunda hija del matrimonio y necesitaban más ayuda. Así que, en cierta forma, se veía creíble. De cualquier manera, la visita a los padres de Colleen fue mucho para Cameron Hooker, quien creyó que ella le estaba dando demasiada libertad a su esclava. Por lo que, luego de esa visita, le cortaron todas las libertades que había obtenido y pasó tres años, encerrada casi las 24 horas del día en el ataúd. En 1983, Colleen fue presentada a las hijas de la pareja y dada ciertas libertades otra vez. Incluso logró que le permitieran tener un trabajo en un motel. Ya siete años más tarde, existía confianza entre Janice y Colleen. Ambas sabían que tenían mucho miedo de él y de cada cosa que se le ocurría hacer. En ese momento, Hooker tenía un nuevo plan que aumentó la angustia de Janice. Lo llamó el sistema de la noche alternativa. Sin importar cómo usara la Biblia para justificarlo, parecía para ella pecaminoso e incorrecto. Le anunció a las mujeres que, con este nuevo sistema, dormiría con una de ellas por dos noches, con la otra por las próximas dos noches, y con quien quisiera por las tres restantes. Trató de plantear esto como una propuesta, como si durante sus noches tuvieran la opción de hacer lo que quisieran. Pero ambas mujeres sabían que, si no hacían lo que Hooker deseaba, serían castigadas. Tenían muy en claro que, en realidad, no había otra alternativa con él. En un intento por simplemente terminarlo todo, Janice le pidió a Hooker que la ahorcara hasta la muerte. Creyó que, como ya lo había hecho varias veces dejándola inconsciente, esta sería una tarea fácil. Pero al final, Hooker la ahorcó sin llegar a matarla. Luego de esto, Janice no tenía nada que perder. Si lo más terrible que podía pasar era que Hooker terminara matándola, no quedaba mucho más por hacer. Janice, entonces, tomó una decisión. Todo llegó a su fin en el año 1983, cuando Cameron Hooker quiso que Colleen fuera su segunda esposa. Esta fue la gota que colmó el vaso de Janice. A pesar de haber sido cómplice de su esposo, Janice también había sido torturada física, psicológica y sexualmente por su marido desde la primera vez que se conocieron. Y es por eso por lo que ella avalaba el secuestro de Colleen, ya que así ella no tenía que sufrir todas aquellas torturas. Tardó meses en decidirse, pensó durante mucho tiempo si debía irse ella, si debía liberar a Colleen, si podrían irse juntas, hasta que, harta de su situación y la de Colleen, el jueves 9 de agosto de 1984 llegó a King's Lodge, alrededor de las 11 y media de la mañana. Fue hasta la habitación del motel donde la mujer estaba trabajando en ese momento. Se armó de valor y finalmente le dijo lo que le había querido confesar por tanto tiempo. Dijo K, que es como la llamaban, a Colleen. Necesito decirte algo. Cameron te mintió, sobre todo. La compañía, el contrato, la esclavitud, todo lo que te dijo de que yo era una esclava, todo eso eran mentiras. Mintió para asustarte, para que siguieras siendo su esclava. Colleen estaba horrorizada de que alguien pudiera mentir tan constantemente, de manera tan convincente como lo había hecho Cameron Hooker. Lloró de conmoción e incredulidad. Janice también lloró, diciendo una y otra vez cuánto lo sentía. Le pidió perdón en aquel momento por todo lo que le había hecho pasar. Decidieron pedir consejo al pastor Daphne, que era un conocido de ellas, ya que no sabían bien qué hacer todavía. Janice llamó al pastor y programó una cita para la tarde y luego se fue. Colleen volvió a sus tareas a arreglar camas y limpiar los baños, ya que había renunciado en ese mismo momento, pero su jefe le pidió que al menos terminara el trabajo de ese día. Unas dos horas más tarde, Janice regresó para recoger a Colleen, quien se despidió y le pidió a la señora Miron, su gerente a cargo, que por favor retuviera su próximo cheque de pago hasta que pudiera enviar una nueva dirección, ya que en realidad toda la plata que ella recibía de este trabajo iba para Hooker y ya no quería que eso pasara. Cuando llegaron a la iglesia, al pastor le costó entenderlas porque estaban realmente muy alteradas, pero se enteró de que Colleen había sido retenida en contra de su voluntad, que las dos habían sido sometidas a extrañas prácticas sexuales y que ambas estaban aterrorizadas de Hooker. Dabney les aconsejó que hicieran las valijas y se fueran de inmediato de esa casa. Sugirió que se fueran a sus hogares y se quedaran con sus padres, pero no fue tan simple. Se estaban acercando a las cuatro en punto, la hora de salida de Hooker, explicó Janice, y se suponía que ella lo recogería del trabajo como siempre. No había tiempo de recoger sus cosas antes de esa hora y tenían miedo de enfrentarse a él. El pastor entonces les dijo que lo recogieran... El pastor entonces les dijo que hicieran todo normal, que lo recogieran del trabajo como de costumbre. Fingieran que no había pasado nada y luego se fueran al día siguiente, después de que Hooker se hubiera ido al trabajo. Y eso es lo que decidieron hacer. A Colleen se le ocurrió en el medio que la voluntad de Janice podría fallar y que podría confesarle a su esposo lo que había hecho, pero en realidad ya no se podía hacer nada más que confiar. Recogieron a Hooker como de costumbre, hicieron la cena, comieron y se prepararon para ir a dormir después de limpiar. Lo típico de cada día. Janice durmió en el suelo con Colleen esa noche diciendo que no quería acostarse con Hooker porque se sentía mal. A la mañana siguiente, Hooker se fue a trabajar a las cinco de la mañana y tan pronto como salió de la puerta, Janice y Colleen comenzaron a empacar. Cuando Kathy y Dawn, es decir las hijas de la pareja, se levantaron, las enviaron a la escuela dominical y ya sin tener que preocuparse por ese detalle, las dos mujeres terminaron el trabajo rápidamente. Al mediodía ya habían finalizado. Recolectaron sus pertenencias, recogieron a las niñas y huyeron de la casa a la de los padres de Janice en el pueblo cercano de Gerber. Una vez en este lugar, hablaron de permanecer juntas, de tratar de formar un buen hogar para las niñas. Trataron de hacer planes y Janice realmente quería que Colleen se quedara con ella y sus hijas. Era una persona, como verán, muy dependiente. Pero Colleen sabía que ella era libre y su mente le decía que tenía que aprovechar e irse lo más lejos posible. Así que decidió llamar a su padre, quien por supuesto estaba sorprendido de que su hija, de repente, que no le había hablado en años, lo llamara. Ella le explicó poco, le dijo que quería volver y le pidió 100 dólares para el micro. El emocionado le preguntó si incluso no quería más dinero, pero ella dijo que con eso sería suficiente. A la mañana siguiente, después de que Colleen tuviera su boleto en la mano y estuviera segura de que abordaría el autobús para ir a casa en ese momento, llamó a Cameron Hooker. Esa fue su declaración de independencia. Le dijo, Solo quería decirte que me voy, que sé que mentiste sobre todo y que ya no puedes mantenerme aquí. Colleen no recuerda todo lo que dijo el hombre, pero lo que sí recuerda es que Hooker lloró. Desafortunadamente para Janice las cosas no eran tan fáciles. No le contó demasiado a su familia, así que ellos pensaban que estaba exagerando y que solo era una pelea de pareja, por lo que la alentaron a volver a su casa. Y lo hizo. Pero al volver, supo que realmente no quería estar ahí. Por su parte, Hooker, al parecer arrepentido, había prometido cambiar, había empezado a ir a la iglesia con su esposa e incluso dijo que quería hacer terapia de ser necesario, cosa que claramente así era. Pero nada de esto podía convencer a Janice del todo. A propósito, por un tiempo también se siguieron comunicando con Colleen por pedido de Janice, ya que supuestamente Hooker estaba arrepentido. Pero ella no le dio tanta importancia y realmente jamás volvió. Fue la propia Janice quien finalmente denunció a Hooker tres meses después de que Colleen escapara. Consideren que ella se quería ir hacia muchísimo tiempo. Cuando Hooker comenzó a hablar de querer más esclavas sexuales, ella tenía un pie en la puerta, pero el miedo y sus hijas la hicieron quedarse. En realidad, por todo lo que les conté, no es sorpresa que Janice fuera quien terminó delatando lo que sucedía. Y de no ser por eso, quizá Colleen nunca hubiese visto la libertad. La culpa había sido mucha desde el principio. Llegó a tener que irse de la casa escapando por un tiempo a la de su hermana en una ocasión porque ya no podía soportar el peso de lo que sucedía con su esposo. A la vez que no le gustaba que torturaran a Colleen, tampoco le gustaba tener que ser ella el centro de esa tensión perversa. Pero además, sentía muchos celos. No quería que su esposo se fijara en nadie más. Esto era parte de sus problemas de abandono. Son cosas que tuvo que superar para finalmente dar a conocer el crimen. Además, para ese momento, Janice tenía dos hijas a las cuales cuidar. Todo se volvió un riesgo para su futuro y simplemente no podía seguir siendo así. Después de algunas idas y vueltas, en un momento de absoluto miedo y enojo, Janice fue con el pastor, le dijo todo, y él llamó a la policía. El sheriff, de hecho, en un principio le dijo que, básicamente, ella también estaba implicada y sería procesada como hooker. Pero, al día siguiente, le informaron que le habían dado inmunidad y que podía ir a la comisaría a contar toda su historia. Y así lo hizo. Por supuesto que lo que dijo sorprendió muchísimo al sheriff y sorprendió a todas las personas que más tarde se enteraron de él lo que había pasado en todos esos años. Fueron siete años de torturas, pero también contó algo más. Janice no solo denunció el secuestro de Colleen, sino que también confesó que un año antes, en enero de 1976, su esposo también había secuestrado a otra chica, Marie Elizabeth Spanheik, a quien torturó igual que a Colleen, pero con la diferencia de que después la mató. Él mantuvo esta foto de ella en este espacio entre el pedestal del cama y la caja actual que me mantuvo bajo su cama de agua. Y tenía mi bolsa ahí y mis cosas personales, creo que, y luego tenía esta foto de esta mujer. Así que, el cuerpo de esta joven jamás fue encontrado, por lo que no se presentaron cargos respecto a ese caso. Pero Hooker sí fue llevado a juicio por el secuestro de Colleen y recibió en el año 1985 una sentencia de 104 años en prisión. Actualmente, Cameron Hooker continúa en prisión por su crimen. Por su parte, Colleen continuó con su vida. A día de hoy, es parte de una organización de ayuda a mujeres abusadas y se ha decidido a ayudar a mujeres como ella. Su historia ha sido contada en su autobiografía y también en múltiples documentales, además de ser referenciada en la cultura popular. De hecho, las torturas a las que Hooker sometió a Colleen provenían de un libro francés erótico llamado La Historia de O, el cual fue su inspiración. La única diferencia es que la protagonista del libro hacía todos aquellos actos sexuales consensuadamente. Actualmente, tanto Colleen como Janice viven en California, pero no mantienen ningún contacto. Y eso es todo por hoy. Díganme abajo en los comentarios qué opinan acerca de este caso y qué otros casos quieren que cubra en el canal. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.